Esto le pasó a la prima de una amiga. Ella y las amigas habían planeado un paseo. No habían hablado durante meses, pero a ella se le olvidó ahorrar para ese viaje. Y el mes del paseo llegó. Todas estaban listas para dar su parte. Pero ella en realidad no tenía que acomodar nada. Y había mucha presión y ella le dio pena hablar. Y decidió hacer un pacto. Pacto, pacto. Con un ser de una energía pesada, unas garras enormes y unos colmillos. ¿Un vampiro? No, un prestamista informal. Ella ve un letrero que decía, prestamos dinero inmediato. Y ella llamó. Y sí, consigue unos 500 mil pesos para el paseo. Sí, quedó bien con las amigas. Pero el martes de regreso ya la estaban llamando. Y una voz horrible en el teléfono. Le decía... Viene siete días para parar. O si no, iremos a tu pasas. No.